¡Qué gusto poder saludarles! Está ya lista la información del pronóstico del tiempo y vámonos a lo más importante y relevante que sucede en territorio nacional. Continúan altas presiones dominando en la mayor parte del país. Siempre que escuchamos este término se refiere a que baja significativamente el pronóstico de lluvia y aumentan los valores de temperatura. Esto principalmente para el norte y noreste del país. Se presenta algún chubasco, alguna nubosidad debido a una vaguada que estará afectando a Coahuila, Nuevo León y también a Tamaulipas. La parte centro-norte, centro-sur y oriente del país sin pronóstico de lluvia, la condición es realmente estable. Aquí en Ciudad de México amanecen 13 grados, zona de aeropuerto hasta 11 grados centígrados, máxima de 24, medio nublado y por la noche el descenso de temperatura de 18 y hasta los 19 grados. Próximos días con máximas de 25 a 26, mínimas de 13 a 14 y prevalece incluso se incrementa el pronóstico de lluvia. Además hay que tomar recomendaciones por el polvo sahariano como cubrir ojos, nariz y boca, evitar salir por su puesto de casa y también cerrar las entradas de aire. Continuamos con más detalles. ¿Qué sucede? Pues también la recomendación es lavarse los ojos constantemente. Guadalajara, la máxima a los 27, lunes y martes, valores mínimos de 16 y hasta los 17 grados. Para Ecatepec, la máxima a los 26, sin pronóstico de lluvia. La condición en Tultepec, una máxima de 26 y Tlanepantla amanece de 13 y hasta los 14 grados. Vámonos con más detalles. Para Toluca, la capital del Estado de México amanece en 8 grados centígrados, máxima de 20 lunes y martes, valores mínimos de 8 y hasta los 9 grados. Tula a los 26, Valle de Bravo en 21 grados. Hay nubosidad. Para Cuautla, el pronóstico de precipitación vigente durante el transcurso del día y la máxima de 29 y hasta los 30 grados. Vámonos con más detalles. La capital poblana, la máxima a los 25, próximos días con mínimas de 12 y hasta los 13 grados. Pachuca, a los 23, el pronóstico de precipitación vigente lunes y martes, valores mínimos de 11 y hasta los 12 grados. La fase lunar es creciente para este domingo 28 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que pase un excelente día.